Pero tú sabes que a mí me encanta porque aquí en la Mesa Caliente siempre tenemos las noticias más calientes. Lo que acaba de suceder hace 10 minutos y sé, supe que la prensa se encontró con Michelle Salas y habló. Cuéntanos qué pasó. Por supuesto que le iban a preguntar por su papá Luis Miguel, por su mamá Stephanie Salas. Y bueno, la hija de Luis Miguel está cada día más hermosa apoyando también una labor bien importante que es la ayuda a mujeres y niños en situación de violencia. Ella nos habló de cerca de verdad, de lo que significa para ella o lo que le afecta ser hija de famosos. Y vean ustedes cómo ella lleva el tema de ser la hija del gran Luis Miguel, el Sol de México. Sobre todo ustedes saben, viniendo de una familia como tan importante, digamos, pues no diría que es complicado, pero lleva su tiempo adaptarse, crear un nombre. Entonces, la verdad es que creo que llevo 12 años haciendo esto y bueno, algo he hecho bien. Michelle, ¿cómo te sientes ahorita en este momento? ¿Enamorada, feliz? Ay, enamorada, sí. El amor, el amor es la fuerza máxima. Estoy muy contenta de estar enamorada y de estar enamorada también de mi trabajo, amo lo que hago. Yo siempre he dicho que nunca estoy peleada con mi familia, con mi apellido o con mi... Sí, viene, es como un arma de doble filo, digamos. Entonces, para muchas cosas me ha ayudado, para otras he tenido que demostrar todavía más. Pero aquí estamos y la verdad estoy muy agradecida que hayan venido. Qué guapa, ¿verdad? Se siente tan enamorada como Gigi. Sí. ¡Qué interesante! ¡Pasa seguida! Vamos a hablar de Michelle. El director lo estoy velando. Gigi, te voy a salvar. Ella dice algo ahí súper interesante y que es verdad, cuando tú eres hijo de famosos y tienes un apellido que pesa y la gente de pronto dice, para ella va a ser todo más fácil muchas veces. Y ahora le ha tocado doble caldo, porque ella no es la hija de Estefani Salas, ya no es la hija de Luis Miguel, ahora también es en la familia de Emiliano Zurita y de Sebastián Zurita, que son los hijos de Humberto, que tiene una relación con esta familia. Yo quería que le preguntaran si su papá la va a entregar en el altar o no. ¿Cómo no le preguntar? Espero que sí se lo hayan preguntado. Ojalá venga y se lo puedan preguntar ustedes. Es la pregunta de... Ay, nos encantaría tenerla aquí. Ojalá, ojalá que sí. Cuando quieras, Michi, bienvenidísima. Estás a la mesa caliente y te preparamos la despedida soltera. Ya sabes que somos expertas, aquí somos expertas. Y bueno, está bella, eso sí está. Muy linda. Gracias. 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 Gracias.